hola hola chicos y chicas como están hoy les traigo un maquillaje sencillo y casual y a la vez también puedes utilizarlo para salir no sé dependiendo de ti como es que te gustaría utilizar este maquillaje voy a estar utilizando un primer para la sombra pero si no tienes no te preocupes puedes utilizar un poquito de corrector y simplemente lo difuminas nada más en el párpado estaré utilizando esta paleta neutral que es de adara parís y voy a estar aplicando este color marrón vamos a tratar de poner esta sombra marrón en el párpado móvil sin extenderlo demasiado para que el maquillaje no se haga más dramático luego ya empezamos después a difuminar con la misma brocha si es posible para esto como ven ahí este solamente vamos a dar unas removidas de aquí para allá pero sin extender y levantar demasiado la sombra para que bueno como les digo no se vea ya más cargado puedes utilizar cualquier polvo compacto que tú tengas de preferencia que sea mate y vamos a utilizarlo para poder difuminar esta esta sombra café luego comenzamos a difuminar nuevamente si es que tú quieres que se vea mucho más sutil bueno difuminarlo un poquito más para que no se vea más llamativo el color luego voy a estar aplicando un lápiz negro en la línea del agua superior esto lo hago para que los ojos se vean un poco más así intensos y bueno la parte de arriba para que no se vea así como que media blanca y aparte también esto ayuda como que a levantar un poquito más la mirada luego como en la parte de la de donde crecen las pestañas a veces no llegan muy bien las sombras entonces con los dedos voy a empezar a aplicar vamos a poner un poco de máscara yo voy a estar aplicando esta de Maybelline pero tú puedes utilizar cualquiera que tú tengas las pestañas voy a estar utilizando unas que son bien así realitas bien naturales bien chiquitas para esto vamos a medirlo en nuestro ojo y lo vamos a recortar ya que las pestañas que yo quiero utilizar no quiero que sean así súper anchas y súper largas y súper gordas nada quiero que sea algo más sencillo así que para esto decidí cortarle un pedacito a la pestaña para que no se fuera como que muy a los costados ya luego lo único que vamos a hacer es pegarla nada más pero si a ti te gustan los delineados lo puedes hacer pero yo en este caso no voy a hacer delineado para que el maquillaje se vea un poquito más útil aunque por las uñas se me estaba complicando poner las pestañas así que tuve que luego utilizar una pinza para poder ayudarme por si ya que ya por un poquito más ya me iba a hincar el ojo con las uñas pero si es que tú le agarras práctica bueno tú lo puedes hacer con las uñas ya voy a volver a utilizar este lápiz negro de MAC y vamos a aplicarlo en la línea del agua esto depende de ti si tú quieres utilizar hacer tus ojos un poquito más potentes pero que sean un poco más pequeños luego vamos a rizar las pestañas postizas después de rizarlas vamos a estar utilizando la misma sombra y la vamos a poner bien pegadita a lo que es a las pestañas inferiores yo decidí en este maquillaje aplicar pestañas postizas arriba y abajo así que yo voy a poner unas pestañas que son como estas y lo que yo quería era para que mis ojos se vieran así con bastantes pestañitas pero ya este paso ustedes lo pueden omitir después sellamos nuevamente un poquito la tirita con esta misma sombra que hemos utilizado al principio y como pueden ver se ven mucho más llamativas las pestañas ahora vamos a pasarle bastante rímel como son unas pestañitas que me compré esta del dólar entonces sí le puedo aprovechar en ponerle bastante máscara porque a veces a las otras pestañas sí cuesta después quitarle la máscara y luego después se malogran y ustedes saben que a veces esas pestañas cuestan un poquito más así que vamos a pasarle bastante rímel a estas pestañas luego después ya vamos a quitar lo que es el polvo que hemos aplicado debajo de los ojos y ya también puedes preparar tu rostro como tú siempre lo usas bueno yo en este caso ya ustedes saben como yo preparo mi rostro ahora ya utilizan su contorno y lo demás en lo que es en el hueso de la ceja decidí aplicar un color medio doradito claro como este de la paleta de Adara y también lo voy a estar aplicando para ponerlo en el lagrimal el labial que estoy utilizando uno se llama Temptation y el otro se llama London este que es oscuro se llama Temptation es de OPB y la verdad que estos labiales me encantan y estos tonos me gustan mucho y bueno vamos a aplicar este pero cuando se seca se hace un poquitito un tono más oscuro pero se ve bellísimo ese color ya si tú luego después quieres darle un poco de volumen puedes utilizar el siguiente labial como les digo ya si ustedes quieren darle más volumen a sus labios puedes utilizar este labial que es más clarito que lo puedes aplicar en la parte de adentro de tus labios un poquito más en el centro eso va a crear un poquito más de volumen y bueno mis chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje es un maquillaje así entre sencillo y también lo puedo utilizar como para salir en alguna ocasión y bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye chau